Este ciudadano actualmente está bajo proceso judicial imputado por el hecho punible tipificado en el artículo 27 de la ley 340-88 en concordación con el artículo 29 del código penal por tenencia de estupefaciente, específicamente cocaína. Bueno, el proceso se inició, como ustedes ya saben, después de una comunicación telefónica y también por una denuncia del propietario de la roceda de que en ese lugar se encontraría una sustancia en un vehículo, en el habitáculo de un vehículo, que luego nos fuimos, verificamos y efectivamente encontramos cocaína en ese vehículo. Aproximadamente a 10, a 15 metros del lugar donde se encontraba el vehículo estaba este ciudadano, Roa, y le hemos aprehendido en calidad de partícipe del hecho punible, por un lado, y los efectivos policiales del lugar que iniciaron el procedimiento, más los agentes de la CENAT y otros efectivos policiales manifestaron que él estaba en el lugar cuando se abandonó el vehículo. Por eso tenemos indicios fuertes de la participación de este ciudadano y en base a esos datos fácticos hemos presentado la imputación y ahora está, la causa está en etapa investigativa todavía. ¿A qué argumento se presentó la imputación, doctor? Sobre estos argumentos que le dije recientemente. Bueno, doctor, le mandaron citar también al dueño de la rocera. Sí, totalmente. Él mismo había denunciado este hecho. Cuando nosotros nos estábamos trasladando de esta ciudad hasta Botel, ya vía telefónica, también nos habían manifestado que había una denuncia penal por parte del propietario de esta arrocera de este hecho, específicamente. Primeramente le comunicaron al fiscal de turno ordinario y él había derivado a la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico porque es de mi competencia. Bueno, ¿a qué pena se expone, doctor? Se expone a una pena de penitenciaria de 5 a 15 años. ¿Él ha declarado ya? Sí, ha declarado. ¿Qué manifestó? ¿Se actuó a declarar o a declarar? Yo creo que declaró. Conocemos su versión. Gracias.